El regreso de Mauri El tiempo perdido fue para aprender un montón de cosas Y hoy por plasmarla en mi regreso Traer un poco de cosas que por ejemplo Rafa no vivía sin mi Y yo vivir cosas que no vivía sin Rafa ¿Te extrañaba esto de Rafa? Si, si, la verdad que si En el momento no nos damos cuenta pero creo que ahora que estamos juntos Nos dimos cuenta que si se extrañaba ¿Vas a ser papá dentro de un poquito? Muy poquito, si, si, ya un par de meses más Y vuelvo a ser papá después de muchos años ¿Mujer o varón? Varón, varón ¿Cómo se va a llamar? Salvador